Comienzos, nosotros prácticamente crecimos con este festival, así que hemos visto como en estos 21 años la gente también ha crecido con el festival mismo y es un placer estar aquí tocando. ¿Hacía 21 años de experiencia? Sí, total. Experiencia de aprendizaje, más nuestro tiempo en Europa, probando cosas diferentes, le dar la identidad, junto con las mezclas con música colombiana que tenemos, hacen que este trío sea realmente auténtico. Nosotros hemos desarrollado una carrera de músico de jazz en Europa y hemos aprendido muchísimas cosas que antes no sabíamos. Y bueno, tú escuchaste hoy, tocamos El Pescador, tocamos Tormide, La Cumbia Cenaguera. Tocar eso, después de aprender todas esas cosas en Europa, va a sonar automáticamente diferente. Eso es lo que de pronto tú describes como refrescante.